Bailando sol Te digo para vos, Javier Vilei, yo te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, un indulto, un indulto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, como si no tuviera nada que hacer, Vilei, de acá en más, va a tener que ocuparse de este mensaje, quizás, quizás ni siquiera le llegue, pero el destinatario era Javier Vilei ese mensaje y quien lo envió es Leonardo Cositorto, quizás te suene ese nombre, una persona que está en este momento presa por haber estafado a miles de personas en una estafa piramidal que ocupó todo el país. Qué tupé, ¿no? Muchas provincias involucradas. Qué tupé, qué arrogancia, ¿no? Un tipo que se robó. Igual me intrigan varias cosas de acá. Primero, el mensaje. Sabemos que el destinatario es Vilei, pero ¿a quién se lo manda? No, en realidad es una entrevista. Es una entrevista y en medio de esa entrevista él dice, yo quiero que Javier Vilei me indulte y si me indulta, en realidad dice, que tenga la amabilidad de indultarme y una vez que yo esté indultado, voy a trabajar a Don Onem para el gobierno de Javier Vilei. Estamos hablando de este hombre. No queremos ladrones. Claro. Justamente. Justamente te voy a decir. Un tipo que está acusado de robarse por lo menos 120 millones de dólares. Te digo de vuelta la cifra, 120 millones de dólares. De haberle robado los ahorros a un montón de personas porque estafó a gente en todos sus ahorros. Absolutamente. Solo en la causa de Capital Federal, que está en Comodoro Pi, que la tiene el juez Ariel Hijo, solo en esa causa este tipo tiene 3.000 denunciantes. Son 3.000 personas que pusieron dinero en lo que es el famoso esquema Ponzi, la estafa piramidal llevada a un extremo insólito como pocas veces. A ver, explicame un poquito cómo era el sistema de estafa en este caso. El sistema era muy parecido a cualquier esquema Ponzi. Vos ponías un dinero y este ladrón te ofrecía una renta mensual de 7,5%. Suponete, vos a mí me dabas un monto en dólares y yo te decía, por mes te voy a dar 7,5%. O sea, yo te daba 10.000 dólares y vos me dabas 750 dólares todo el mes. Claro, 750 dólares de interés. Algo que no existe en el mundo. De hecho, una de las inversiones más rentables son los bonos del Tesoro Norteamericano. Da 2% anual. Imaginate que alguien que te ofrece 7,5% por mes, claramente es una estafa. Y el tipo lo que hacía era, le pagaba a uno con la plata del otro. No, pero el esquema es... Se hacía buscar otros amigos, es decir, vos ponías la plata pero tenías que conseguir dos más. Claro. Entonces, ahí se generaba la pirámide. El esquema es muy sencillo, es más, de hecho, Cosi Tortora está preso, pero este esquema que fue llevado al extremo, que abarcó varias provincias, se hace de manera chiquita en varios barrios, en varias ciudades, en varios pueblos. De hecho, de los otros lados... Hay que alertar a la gente, ¿no? Seguro no está habiendo gente que está cayendo en esto, Martín. Exacto, exacto. ¿Cómo es el sistema? Brevemente explicado para que se entienda. Supongamos que yo soy el líder, el que fomento este esquema. Y yo te digo, Mariana, dame tus 100 dólares, que te voy a dar 7,5% mensual. Yo te voy a dar... 75. Exactamente. 7, sí. 75. Exactamente. Dame... No. Si vos me das 100, claro, 7 dólares con 50. 7 dólares con 50 todos los meses. Ahora, vos me lo das ese dinero. Y como es una estafa, yo ese dinero no lo hago trabajar en nada, no invierto en nada ese dinero. Entonces, ¿cómo hago yo para darte ese 7,5? Lo saco de otro lado. Tengo que pedirle a Mariano que me dé su 100 y yo a Mariano le voy a prometer que le voy a devolver también el 7,5. Entonces, con los 100 que me da Mariano, saco 7,50 y te lo doy a vos. El tema es que ahora le debo a Mariano. ¿Qué hago para pagarle a Mariano? Le pido a Franco que me dé el dinero. Y así... Y además... Y no solamente eso, le pedís a Mariano que traiga 10 amigos más. Y además le pido a ellos que traigan más gente y vayan sumando a la base y al pozo. El problema es que en algún momento eso, indefectiblemente e históricamente comprobado, se rompe. Y no solamente era dinero de particulares, luego empezaron a hacer empresas con ese dinero. Empezaron a hacer empresas. En burguesería, no sé cuántas empresas distintas había. En la causa de Córdoba, que es la que sigue la fiscal Juliana Company, que es la que lo tiene detenido, no hay un solo comprobante de que esa plata que le dio la gente a Cositorto se haya invertido en otra cosa. Eran todos ellos de goma, como nos decían acá alguna vez. Eran todos ellos de goma. ¿Esa gente que fue tapada tiene alguna posibilidad de recuperar sus ahorros? Muy probablemente no. Porque aparte esto tiene una particularidad, que es lo que lo hace funcionar al esquema Ponzi. Que vos, en el ejemplo que estábamos dando, eras la primera en darme la plata. Y vos probablemente cobraste durante varios meses y para vos fue un negoción lo que hiciste. Por eso al día de hoy hay gente que lo defiende a Leonardo Cositorto. Y dice que Leonardo Cositorto en realidad tiene un esquema montado que es fantástico, porque a mí me sirvió, claro, el tema es que a vos te sirvió, pero cuando llegamos a que me dé la plata Octavio, ahí el sistema se cortó y Octavio puso los 100 dólares, pero nadie le devolvió más nada a Octavio. Esa es la base de la estafa piramidal, que es lo que hizo Cositorto, el hombre que ahora quiere formar parte del gobierno de mi ley y ser indultado además. Y que estuvo prófugo un montón de tiempo además. Sí, claro. Estuvo prófugo. Igual está el estafador, Cositorto. Perdón. Sí, sí, bienvenido. Cómo me encanta tenerte acá todos los días, Doc. Está el estafador que pide el indulto. Y el indulto solo corresponde cuando hay penas. Él no está condenado. No hay una pena firme en este caso. A él lo mejor que le puede pasar en la amnistía. Él no puede pedir un indulto. El presidente no lo puede indultar porque la causa no es una causa federal. No, no, no. Nadie lo puede indultar porque no tiene condena. Le falta la cogerencia. Exactamente, porque está en prisión preventiva. Ojo, porque Cositorto, como bien sabes, Mauricio, pidió en efecto la intermediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cuestión de la prisión preventiva, que hemos hablado muchas veces en este programa. Se comparó con Fariña. Exacto. Bueno, pero también es Cholulo, digamos todo. Hay una parte también Cholula de este personaje que dice eso, pueda o no pueda, también para que reboten los medios. Y fue parte de su estilo todo el tiempo. Fue cinematográfico como lo detuvieron. Sí, porque en República Dominicana lo encontraron. ¿En República Dominicana o en Costa Rica? No recuerdo ahora bien. Creo que en República Dominicana. En República Dominicana, lo encontraron por qué, porque esto es lo más increíble de todo esto. Cuando él estaba prófugo, seguía grabando videos de YouTube, pidiéndole a más gente que ponga plata cuando estaba prófugo. Y hay un detalle en uno de los videos que le hizo dar cuenta o que le hizo notar a la policía federal que lo estaba buscando, a Interpol, dónde estaba, en qué lugar. Pero para que su negocio no se desmorone, su estafa no se desmorone, él incluso estando prófugo, seguía pidiendo dinero. Claro, porque eso es lo que tiene este tipo de situaciones. Ahí no pueden dejar de pedir dinero. En un principio hubo un intento de arreglar con determinados acreedores, que se acercaron, inclusive la defensa en ese momento de Cositorto, convocó a los abogados que tenía damnificados para tratar de ver de llegar a un arreglo, pero evidentemente esas negociaciones extrajudiciales quedaron en la nada. Los estudios penales, y acá el doctor que tiene más experiencia que yo, puede decirlo, calculan que en estas estafas vos tenés una demanda del 10%. Es decir, ¿por qué hay tantos estafadores de este tipo? Porque solamente el 10% demanda. Yo casi caigo. ¿En serio? ¿Con él? ¿Con Cositorto? ¿Con Cositorto? ¿Con Cositorto? ¿De casi caigo? ¿De casi caigo? Casi caigo. No, a ver, ¿por qué? Yo lo conocí, nada, a Rosita de Pasión, Gabriel, que era su mano derecha. No te puedo creer. Y te quería meter en el... Rosita también con la vida. Bueno, en un principio no se sabía si él iba a ser imputado o era víctima. En un principio, después pasó a ser víctima. No sabía ese vínculo. Sí, entonces yo hablando con Gabriel, me acuerdo que me parece buenísimo lo que hace, y entonces en un momento me empecé a dudar y dije, bueno, para mí está bueno. Obviamente que había pasado... ¿Cuánta plata te pedían? No, no hablamos, no llegamos a hablar de dinero, ¿no? Pero sí, la propuesta estaba, y fueron pasando los días hasta que, bueno, obviamente pasó lo que pasó, pero Gabriel me lo, digamos, me lo decía seriamente. Convencido. Convencido. ¿Y a él lo afectó? Claro, porque él vendió su auto. No era un auto... Él confió. Ahí está la palabra. Lo poquito que tenía. Él confió. En el centro está la confianza. Claro, por supuesto. Y hay una cuestión, para mí es un laboratorio muy interesante lo de Cositorto, obviamente es un caso extremo, pero no es un delirante por hablar con mil leyes, porque comparten una teoría económica, cómo se hace la plata, dónde está el valor de las cosas. En el pasado se creía que el valor de las cosas estaba en la cantidad de trabajo que uno tenía, o había un valor interno en las cosas. Una fruta más rica era más barata, más cara, perdón, que una fruta fea. Sí. En el siglo XX, por ejemplo, las obras de arte demuestran que el valor de las cosas no está en la pintura, en nada, sino en lo que la gente confiere. Eso se llama teoría subjetiva del valor. Que en los mercados financieros es lo central, porque para poner plata en una empresa, sacarla, es mucho más la confianza que la economía real. Así se mueve el mercado. Él te la dibujaba con la... Pero para mí, me interesa esto que estás diciendo, para ver, ¿desde qué lugares se anima a pedirle esto a mi ley? Desde un lugar de comunidad, porque ojo con perder de vista el sentido de comunidad. Está la confianza, como apunta Octavio, pero también está la construcción de una especie de club al que finalmente querés pertenecer. Si lo quieren, en un lenguaje más criollo, tiene algo que ver con un comportamiento sectario. Porque otras estafas piramidales de la historia argentina reciente, por ejemplo, la flor de la abundancia, que prometía sobre todo empoderar mujeres y que estaba compuesta fundamentalmente por mujeres, 2016, 2019, aproximadamente, tenía que ver efectivamente con querer pertenecer a un núcleo feminista. Bueno, es el empoderamiento, el empoderamiento, en el telar de la abundancia, era el empoderamiento femenino. Y las etapas que tenía. Dejá de depender de un hombre. Muchas actrices. Dejá de depender de un jefe. Exactamente. Dejá de depender de un hombre y generá vos tu propia economía. El famoso no tenga jefe, vos sea tu propio. Bueno, la maquinita de la cara. También. La maquinita de la cara. Y las maquinitas de la cara. Acá ya cayó. El feminismo, Millet, déjese de joder. Esto es más viejo. No mezclemos todo. Por favor. Claro, y si lo voltea, dice, esto es igual que Millet, dice, el otro es culpa del feminismo. No, no. Déjese, esto es la ingenuidad de la gente. Dispóngase a entender porque también quiere malinterpretar la propuesta. Me gusta. Me gusta. Porque además lo decimos con buena fe, acá uno explica, no es que dice moralidad. La religión católica te promete la vida eterna hace dos mil años. Vos decís que la culpa es de Millet la semana pasada. Es que yo estoy de acuerdo que esto ilumina para atrás el fenómeno de las monedas. Y decís, bueno, el peso no vale porque, el dólar no vale porque tiene oro atrás. En el fondo todo vale porque hay confianza. ¿Entiendes? Está bien, pero uno tiene una intención. Pero vos dijiste Millet, dijiste la palabra Millet. Pero perdón, pero... Lo tirás subliminarmente, te diría Max Weber, que lo citaste el otro día. Esto es bien Max Weber. O sea, tirás Millet, así la gente liga. No, 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 no. Perdón. Hay un vínculo directo, Martín Candalás lo sabe muy bien, entre Cositorto y Millet. No, no, no me escapa de mí nada. ¿Cuál es? Francisco Neto. ¿Quién es Francisco Neto? Yo no, sí, sí, Francisco Neto. Es uno de los abogados de Cositorto. ¿Qué fue Francisco Neto en la última campaña? ¿Qué fue? Candidato a vicegobernador con Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. Bueno. ¡Pum! Mirá, pero pará, pará. ¿Qué es el abogado actual? Pero pará, dejáme decir... No, el abogado actual es Pierre Rip. Dejáme decir algo. Si hay una persona con la cual yo me he carajeado en intratables es con Francisco Neto. Ahora, de ahí a querer emparentar Cositorto con Millet, para mí no hay nada. No, 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 no. No tengo que estar emparentando. Pero no importa qué querer... Pero también es una misma persona. Millet es abogado penalista. ¿Por qué se anima? Ya haga honesto, está abogado penalista. Escuchás, yo te respondo. Si en dos años, por ejemplo, el mercado pago es una institución financiera que no está regulada por bancos, como los bancos, y eso le permite dar créditos con tasas más altas. Está bien, pero vos... Millet cree... Millet cree... A ver, perá, dejáme que quiero que me explique. Millet cree que la desregulación del mercado, y en particular el mercado financiero, es necesario para la activación económica. Después, si lo lleva a cabo o no, es otra discusión. En esa teoría económica anarcolibertaria, la desregulación del sistema financiero es central. O sea, que podría avalarse... Pero no para los Cositortos. Claro, no para los estafadores. Lo que pasa es que ustedes no han pisado jamás el conurbano. Son todos productos... Por favor. Claro, pero... Usted cree que... Pero doctor, yo me gasto en argumentario. Vos vas a una fey en el conurbano, y no hay forma de pagar si no es con mercado pago. Obvio. Ustedes lo demonizan. Porque saben hablar de informalidad... Porque son fabricantes de pobres. ¿Puedo contar la noticia entera? Voy a remitirme a palabras de Cositorto en declaraciones periodísticas. Hoy está picante. Claro. Fabricantes de pobres, me dijeron a mí. En las declaraciones periodísticas a Radio El Mundo, dijo Cositorto, y si no me quiere sumar, Javier Milei, a su partido político, y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política, de todas maneras voy a entrar, dijo Cositorto. Ah, bueno. Hay deseo político, hay intención política en Cositorto. Pero porque él es un cholulo. Pero lo cierto es que Cositorto está preso. Esta es una realidad. Está preso, con prisión prevenida, pero está preso. Y no da la sensación de que lo vayan a soltar, porque como se quiso profugar, justamente la justicia entiende que tiene posibilidades de irse. Así que no lo van a soltar. Hay por lo menos cuatro provincias que tienen un pedido de captura, un pedido de detención. En Salta. Salta. En Catamarca. En Catamarca. En la provincia de Córdoba, que es la principal. ¿En dónde está preso? ¿En dónde está preso? En la de Capital Federal, con 3.000 denunciantes, ni siquiera está pedida todavía la prisión preventiva, que probablemente suceda también. Lo que es, si en Corrientes también, digo, si a Cositorto deciden liberarlo en Córdoba, después hay una lista de provincias que lo quieren dar detenido. Exacto. Bueno, vamos a escucharlo, ¿qué es escucharle la voz a Cositorto pidiendo que le indulten? Mira. Y este pedido es para vos, Javier Gilei. Espero que estés escuchando esto, que te lo hagan llegar. Yo te pido a vos, que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se le llama la prisión preventiva. Yo en mi persona, cuando le hago el pedido de que rompa, por favor, con un indulto y no me sigan deteniendo, yo me pongo a disposición a Don Oren el área que él quiera y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar. Ahí está lo que decían. Ahora, esto de Cositorto tiene un denominador común con otras estafas piramidales que están en todos lados. Y es de lo que queremos justamente alertar, ¿no? Yo tengo un familiar que trabaja en una casa que vende ropa para bebé y el otro día me contó que entró una clienta, una mujer mayor, y le dijo, che, no sabés, tenés que invertir en esto que te va... Y era una estafa piramidal. Porque, ¿cuál es la característica? Para mí, la estafa piramidal tiene dos características fundamentales. La primera, que la plata que vos das no se invierte en nada, sino que se mueve por sí sola entre las personas que aportan. Y la segunda característica es que haya detrás una persona que sea carismática y sobre todo creíble. ¿Qué es lo que era Leonardo Cositorto? Leonardo Cositorto es una persona sumamente carismática que empezó dando cursos de coach. De hecho, al principio, la generación Zoe era una escuela, era un colegio donde, o por lo menos una academia donde se le enseñaba a la gente a ser coach ontológico o algo por el estilo. Pagaban una membresía. Después de esa membresía había que poner un poquito más de plata para recibir un retorno. Y así empezó a crecer. Pero todo lo hizo con la lágrima. Te puedo agregar algo que tiene... Perdón, ¿eh? Es algo que es muy importante. ¿Qué hacía él? Hacía eventos en Córdoba. Tal cual. ¿A quién llamaba? Y pagaba, ¿eh? Por presencia. Famosos. Famosos. Que pusieran... Que sumaban confianza, ¿no? Que sumaban confianza. Pusieran la cara, entonces vos veías, no voy a dar nombres, veías a fulana de tal o fulano de tal y a él lo que le otorgaba era credibilidad de alguna manera, ¿no? ¿A qué no suena? Sí. ¿Lo toqui? También. Sí, ya había... Bueno, la reconstrucción de la confianza, ¿no? A través de los famosos que además eran después captados. No, pero lo toqui me envenenaba a la gente. Claro, pero ahí... Negociaba la... Ganaba con la informalidad a partir de la confianza con personajes públicos. Quiero saber cómo trabajaba este hombre. ¿Cómo operaba? Bueno, él... No, lo toqui. No, no, no. Cosas torsas. Volvemos. Para, tenemos un tape que explica algo de esto. Esto va a ser fundamental. Adelante, mirá. A ver. Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes consigue 4.170 dólares que con el bono que hay que normalmente es del 20, pero ahora encima hay cuánto? 20. Si sumamos un 30, hoy con 3.700 lo podrías hacer en esta semana, llegarías a tener en tu back office 5.000 qué? Dólares. Dólares. 5.000 dólares al 7.5 más el bono que tenés le dan más o menos 75.000 pesos argentinos ¿al qué? Al mes. Esto muchos argentinos no lo ganan, ¿verdad? Es viejo esto. Porque la... Esto es claro. Por supuesto, la inflación se llevó puesto todo. Más se encargó de que esto fuera mentira. Bueno, ahora, vos fíjate que él te decía, vas a... Si vos pones 4.700 dólares, porque mirá lo que les pedía a los de mayor rango, 4.700 dólares más un bono, más el 7,5% mensual, terminás ganando por encima de los 5.000 dólares. O sea, una cosa irrisota, insólita. Te voy a decir una cosa, este señor es el genio del marketing también. Todas las empresas analizan el punto de dolor de las personas que quieren captar y él hablaba de vas a venir, poner un poco, vas a ganar más y a raíz de eso hace una cadena que Andrea, por ejemplo, es una persona de confianza que es la que a ella le recomienda sumarte, como a mí me podría digamos, recomendar mi mejor amigo. Sí, pero este hombre fue más allá porque este hombre creó una marca. La marca es Soe. Por eso es el genio del marketing. Soe terminó en una camiseta del fútbol con lo que significa el fútbol para los argentinos. ¿Era gerenciador de Deportivo Español? Bueno. Ah, claro. Preguntale si no a Caruso Lombardi. Soe, vos lo veías en el fútbol y no es lo mismo que decir cositorto un perdido que pide plata. No. No, llegó muy lejos. Llegó muy lejos, claro. Para advertir a las personas. Por eso la estafa es tan grande también porque llegó tan lejos. O la última que inventó, yo tengo un amigo mío, José, en este momento le mando un saludo de San Martín. Debe estar quejándose cuando lo nombro. Pero él creyó que compraba un robot. ¿Vos sabés lo que era el robot? No. El robot era supuestamente una especie de aparato cibernético que estaba en la computadora que compraba y vendía bitcoins y otras posiciones en la bolsa para ganar plata. Vendía y compraba. Ese robot que él te vendía estaba todo el día trabajando. No, no sé. Me estás hablando en serio. No, de verdad. Es el robot. Es el robot. Y la gente empezó a comprar robots. Había robot para criptomonedas, robot para acciones. Bueno, el robot funcionó bien los primeros dos o tres meses y un día explotó el robot. Pero por eso es nuevo. Por eso lo que decía Octavio es importante porque es verdad, esto es histórico. De hecho, se llama esquema Ponzi por un italiano que hace ya más de 100 años. Pablo Ponzi. Lo inventó. Carlos Ponzi, exactamente. Exactamente, se le ocurrió. Arrancó con este tipo de estafas. Ahora, es cierto que hay una idea social muy instalada de que la plata ahora ya no se hace trabajar. Tiene estrictamente que ver con esto que se hace. De la plata a hacer la plata. Está Hernán Lecher con nosotros que ahora te voy a involucrar en este tema. Hernán, que vino a explicarnos qué son las Lelix. Algo que yo creo que hace falta que nos expliquen. Está todo el mundo hablando de las Lelix. ¿Qué son? En lo urgente para mi ley son las Lelix. ¿Qué son las Lelix? En un minuto te lo explica. En un minuto te lo explica. Hernán y en qué nos afecta todo lo de las Lelix. Pero Hernán te quiero involucrar en este tema también. Antes, vamos a ver cómo alentaba justamente Deportivo Español cuando tenía ahí su cartel en la camiseta de los muchachos. Mira. 50.000 para cada uno. Cuenta a cero. Algo a cero. Y dos goles o más. Dos millones cuatrocientos. Le llevan hoy 100.000 pesos cada uno. Mañana o pasado mañana les acercamos la billetera, la criptomoneda, tienen ahí 55.000 pesos de regalo. Lo guardan porque la empresa va a resguardar eso. Pero si alguno lo quiere cambiar, lo cambia. ¿Ustedes saben de qué están hechas las cosas? De materia prima, ¿verdad? Sí. Bueno, las cosas que no se ven, ¿saben cuál es la materia prima? La fe. La fe es la sustancia de lo que no se ve. Este partido lo ganamos antes de empezar. ¿O qué hagan? Sí. ¡Sí! 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 Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Alentando, arengando de una manera muy especial, prometiéndole plata por los goles. a los jugadores deportivos españoles preguntándose, chiquete, ¿quién será que viene a hablarnos y que nos va a dar plata porque no es el presidente del club, no es el dueño? ¿Quién será? Él había inventado una criptomoneda que se llamaba Zoe Cash y con eso, porque eso, cuando él le dice ahí te vamos a dar 100.000 pesos y hoy se lleva a cada uno, no es que iba con 100.000 pesos y le daba 100.000 pesos. 100.000 Zoe. Claro, eran 100.000 Zoe, exactamente. Que después lo que trataba era de sacarle esa plata a los jugadores para que la reinviertan y así seguir con el esquema porque él trataba de buscar gente en todos lados porque cuando no hay gente se desmorona. Eso funciona siempre así. ¿Cuánto dirías que la gente todavía cae en este tipo de estafas? Cae en estafa de que te llaman por teléfono y te piden la clave del banco, así que en este tipo de estafas y sobre todo en esta época donde ustedes un poco lo mencionaban, la verdad que con un escenario por ejemplo de inflación y vos buscás algún mecanismo para tratar de resguardarte y además yo los escuchaba cuando yo era más chico estaba, ¿se acuerdan lo del plan de ahorro? Sí. Que todos juntábamos plata y después se la llevaba un mes cada uno. Bueno, un poco asociado a eso terminó convirtiéndose en esa especie de telar de la abundancia que es otra cosa, es básicamente esta estafa donde en realidad siempre la inyección de dinero viene de afuera. Cositorto la llevó a un esquema muy superior, particularmente con el tema cripto que no es menor esto que vimos recién y lo que mencionaban porque la criptomoneda funciona por confianza, por fe, decía. Funciona por eso. Cuando todo el mundo cree que esa moneda puede tener un valor y Mariano me la acepta, vos me la aceptás y qué sé yo, bueno, podemos hacer hasta operaciones y transacciones. Ahora, cuando creemos que no tiene valor y eso sucedió cuando empezó el escenario de desconfianza donde empezaron a parecer que esto era una gran estafa, eso hizo así. Y es el peso argentino. Es el peso argentino, la gente lo repudia. No, no, no. Nadie tiene el peso argentino. No, no, no. Es lo mismo, el estafador es el Estado al emitirlo comercial. No, no, no. Tranquilo, es una bajada de línea que no tiene, perdón, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque básicamente el peso, en todo caso, puede perder valor pero sigue siendo una moneda con la que vos transaccionás. Si querés, no transaccionás algunas cosas, pero esta copa y el agua que está adentro la compraste con pesos. Con lo cual, no tiene nada que ver con aquello otro que además está sostenido, insisto, en una estafa. Con lo cual, una vez que se descubre esa estafa, el valor, la confianza, la fe, decía Cosicorto, desaparece y el valor queda básicamente pulverizado. En cualquier cripto podría pasar eso. En cualquier cripto, no es en esta única. En esta, lo que pasa es que la desconfianza se dio, digamos, estaba sustentada en ese esquema básicamente Ponzi que es... Bueno, Gabriel, que todavía no pudo recuperar nada de... Él vendió su auto, como yo les decía antes, a 25 mil dólares. Era su auto, su único bien, digamos, que venía, que lo cambió por esas criptos. Y ahora me dice que Mario Baudry es su abogado, está todo en la escribanía porque él dice, yo le di ese dinero y me los cambió por criptos. y estaban en una pantalla, claro. Él ni sabía y ahora está todo en la escribanía y están... Encima de eso, no entender lo que pasó con tu dinero. No entenderlo, claro, exactamente. Tenemos otro tape que tiene que ver con el momento en donde justamente se ganaba un auto y él, una de las personas, ¿no?, que estaba en esta fundación, ¿fundación era o qué era esto? No sé cómo llamarlo, ¿no? Una organización, una empresa, una compañera, En Generación Zoe y él explicaba cómo conseguir un auto rápidamente, miren. Aquí estamos con Claudito en la puerta de Zoe, del grano. ¿Cómo está Claudito? Bien. De hecho, estoy viviendo uno de mis sueños, el cual siempre decía de que a mi madre, a mi hijo, a mi familia, a todo, le decía, yo algún día voy a tener este auto y lo tenía en el fondo de pantalla de mi computadora durante años. Lo que sí, nunca, nunca me esperé, nunca me esperé ya a esta edad estar gozando de esta gran bendición y es gracias a Leo, al equipo, a Zoe, a todo lo que estamos viviendo, simplemente, gracias. Claudito, ya hace tres años que manejaba una fotocopiadora. Manejaba una máquina de fotocopiadora. También relegando como todos para apagar la luz, el agua, la cuota de la escuela, todos igual. Ahora, ¿a cuánto? Dos años y medio, tres años, dos años viviendo. Bueno, corazón millonario. Acá y ahí, mostralo. Qué grande, vamos por más, vamos por más. Saludos, gente. Un X6, un poquito cansada estaba, estaba cansada. Estaba caminadita, aparte de los patenarios. Además, le dicen, son millonarios. Pero bueno, de alguna manera, mostrar estos casos exitosos atraía a más gente, ¿no? Claro, era una manera que él captaba gente. Esa era la idea, imagínate, con la plata que él recibía, gastaba un poquito en el auto, que encima era un auto usado, que le regaló, y decía, mirá qué bien que le fue este tipo que pudo ganar. Claro. Decía, nunca me imaginé que iba a poder a esta altura de mi vida. Pero ese era un extra. Andrea, no te dejes engañar de nuevo. Ese tipo tiene que ir preso. ¿Sabés qué? El del auto. Ese estaba a media, es cómpli, que partícipe necesario. Lo banco, pensé que era una víctima. Lo banco, pensé que era como una rocita de pan. Pero ves como te engañas, vos caes de vuelta, caes y volvés a caer. Bueno, está bien. De buena fe, claro. Mariana, repasaba. Pero no me cabe ninguna duda. Sin duda, yo coincido con el doctor. Pero cómo es. Se pelea con todos. De todas maneras, el lenguaje religioso a mí me parece central. Sí, sí, sí. Porque sin términos, sin vocablos propios. Tanto, ¿no? Hablar de fe y ese tono que utilizaba. Hablar de fe, hablar de milagro, hablar de don, de bendición, de abundancia, nos restituye esto que decía Octavio Majul de la confianza y a la dimensión de la fe. Es confianza y es fe al mismo tiempo. Pero al equipo de fútbol le hablaba como un pastor. Bueno, pero perdón, es central funcionar como un pastor para esta fase. Por supuesto, bueno. No porque todos los pastores lo sean, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que lo decimos una y mil veces por televisión de que la guita no se gana fácil si no laburás, si no buscas rentabilidad. Ahí es cuando te perdés de entender algo. No. A ver qué. Porque siguen pensando que la economía es como eras vos en Arias y hoy la economía no se mueve más como en Arias y por ejemplo, esto es muy interesante para aprender... Ponete de pie para hablar de Arias. Para aprender, por ejemplo, esto que decía Hernán antes para invertir, por ejemplo, en bolsa o para hacer guita con guita era gente que solo muy adinerada podía ser. Tenías que ir con un broker, hoy la idea de hacer plata completa es algo que tenemos todos a mano. Entonces... Yo no confío. Yo... Ya sé que... Por más que va a Mariano, pero el mundo... Acá te vamos a ver. Pero para... Pero el mundo gira alrededor tuyo, Mariano. No, pero es verdad que para hacer eso tenés que entender de eso. Claro. Es que ahí es cuando aparece Cositorto, pero no solo Cositorto, también tenés aplicaciones que hacen fácil. El de Winner. No, no, Binance es otro. Mariano, Mariano, en los últimos 10 días... Con esto es buena seguida. Pero muchos cayeron. Si invertiste casi en cualquier acción, ganaste 40% en dólares. Lo que sí es cierto es que te garanticen 10% en dólares en una inversión, al menos sospechá. Sí, sí. No digo que no... A mí me parece bastante irreal, pero al menos sospechá. Está bien, acá estamos hablando de que fue estafada por una persona que es víctima de esto. Tenga una información, Octavio. Bueno, pero por eso estamos tratando de informar. Si te están diciendo que te van a dar el 10% y desconfiá, porque no le creas. Y analizá qué hay detrás, qué respaldo hay. Claro. Si se cae el valor... Miren, pasó. La Zodcast valía 50 dólares, o tenía una cotización de 50 dólares. Cayó a 0,1. Es decir, le quedó el 0,2% de su valor. El valor básicamente se pulverizó porque no tenía ninguna garantía detrás. Entonces, cuando vos invertís en el valor de una acción de una empresa, vos decís, bueno, es esta empresa, podés estudiar el balance, podés agarrar el balance. De hecho, los balances se publican, podés analizarlo, podés analizar la realidad, por qué sube, por qué baja, podés especular, todo lo que quieras, pero tenés algo para analizar. Detrás de esto no había nada. Nada. Era la fe. Ese es el problema. Era la fe. Lo único que tenías detrás era la fe. Siguen existiendo. Sí. Déjame contarte una historia con respecto a eso, Mariana, ¿para qué? Porque nosotros a veces hablamos en grandes términos, en grandes volúmenes de dinero. Esta semana, a principio de esta semana, en Ensenada, no muy lejos de acá, con Urbano, la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos se juntó alrededor de una casa, una casa bastante humilde, y la prendió fuego la casa. Sucedió a principio de semana en Ensenada, en realidad a finales de la semana pasada en Ensenada. Prendieron fuego la casa. De adentro salieron corriendo algunas personas que había dentro de esa casa. La prendieron fuego, entraron y se robaron todo lo que había en esa casa. Y los vecinos buscaban a una mujer llamada Antonella Rocha en esa casa mientras la prendía fuego y mientras se robaban todo. Y decían, que aparezca Antonella Rocha y nos devuelva lo que nosotros invertimos en ella. ¿Sabés cómo le dicen a Antonella Rocha, una chica de 22 años que vive en Ensenada? La cositorto de Ensenada. ¿Por qué? Porque había publicado en sus redes sociales, en Facebook, un anuncio en el cual decía que ella recibía dinero de entre 40.000 y 100.000 pesos y que en un mes le duplicaba, ya no estamos hablando del 10%, ahora estamos hablando del doble que le duplicaba el valor de lo que ellos habían puesto. Y como pasa en todos los barrios o en todos los pueblos cuando sucede esta situación, empieza el famoso boca a boca. Che, le puse plata a Antonella Rocha y ¿sabés qué? Le puse 100 y me dio 200. Ahí estamos viéndolo de Ensenada, mirá. Ahí estamos viendo cómo le prendían fuego a la casa y cómo se llevaban las cosas. Y a los primeros le empezó a dar, le empezó a duplicar el dinero justamente en el medio de un esquema Ponzi hasta que en un momento se terminó la gente en Ensenada para sacarle plata y a Antonella Rocha no pudo devolver más la plata y en estos momentos está siendo investigada por la justicia, está libre todavía, pero no puede volver a su barrio, su familia no puede volver y además le prendieron fuego a la casa. Esto como para que vean que no es todo en volúmenes de millonarios de 100 dólares, es hasta 40 y 100 mil pesos se acaba. Y también es el mismo esquema, el mismo. por necesidad, como se ve en el caso de esta mujer tiene un problema, un problema de salud, por ahí un problema con un hijo, pide plata y no la puede devolver. Lo otro es una organización criminal. No, no, pero pará, pero en esto era lo mismo, Mauricio. Era más entretener, digamos, más chica, pero si tortos se iba, esta mujer... Porque creció, lo que creció, pero es lo mismo. Distintas escalas de dinero, si querés, escalas sociales, pero el esquema en el fondo es el mismo, vos me prestás plata y para devolverte tengo que conseguir otro que me lo deje. Ahora, perdón, ¿se puede emancipar esto del hecho, del contundente hecho, Hernán Lecher y el resto, de que en la Argentina un sueldo registrado no alcanza? Esto lo dice la oposición y lo dice el oficialismo por igual. Digamos, nadie que gana, incluso en relaciones de dependencia. Y la gente no sabe qué hace. Un sueldo hoy se cae en la tránsula. Exacto, claro. Hay algo de lo que dice él que es muy interesante. Argentina, Hernán, vos si yo miento me corregís, por ejemplo, es uno de los países que más tenencia de cripto tiene y de muchas de las economías informales tiene un montón. Esto de Cositorto también es un ejemplo y tiene que ver con lo que sea franco del fracaso del sistema formal en los últimos 15 años. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, si Cositorto en medio de su ascenso vertiginoso y su amplitud de unidades de negocios iba a una regulación del Banco Central, ¿se convertía en un banco en algún momento? Es una gran pregunta. Bueno, es una gran pregunta. Es imposible si no se los hostiguen. Es más, debe tener millones de reporte de operación sospechosa en la UIF. El verdadero problema, lo apuntó bien Octavio, arrancó muy bien Franco y lo terminó muy bien Octavio. El verdadero problema... Para que no digan que están contra... Para que no digan ustedes los que están contra... El verdadero problema acá es la estafa del Estado argentino que emite billetes, basura desde hace mucho tiempo sin ningún tipo de respaldo y eso es incontrastable. Por eso no te alcanza el sueldo porque te mienten, te da papelito de colores. El problema en este tipo de operatoria es que falta una parte de la operatoria bancaria que es la que en todo caso genera el ingreso para el repago. Es decir, supongamos que lo haya, va al Banco Central y dice, bueno, a ver, yo recibo esta plata, la presto acá, estos me pagan y yo con esto le pago. Esta parte faltaba. Él no hacía nada de eso. Agarraba la plata, la juntaba, después traía otro, la dibujaba acá y si podía, se la dejaba de nuevo acá, traía otro. Mirá, te lo paso un ciquito, El Estado argentino donde nada generaba. Te doy a vos un plan, tomá, tomá un plan, te doy un subsidio y ya no vas a apagar la luz. Mañana no pagás el gas. Mañana no pagás. Es el Estado argentino. José Torto es el Estado argentino. Va a ganar algo. Mariana, no hay una desáfora que está intentando. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? A ver. Hay pica entre Hernán y D'Alessandro. Es local. Dos vecinos de San Mar. Dos vecinos de San Mar. Para el doctor. ¿Puedo ponerlo ahí? No, no, Mariana. No sabía la historia. Dos ex candidatos de San Mar. Dos ex candidatos de San Mar. Tenemos una... Me perdí ese detalle tremendo. Yo fui inoculado por el germen, el virus de Lé. Te fuiste inoculado. Te lo tengo claro. Pero digo, cuando los escucho, me doy cuenta que es eso. Es decir, si Cositorto es el Estado argentino, los peces o no. Y agarra y agarra plata. Cuando vos hablás, nosotros te escuchamos y cuando yo hablo, vos me... Pero no te lo puedo decir. No, es que yo voy a cortar ahora. Bueno. Mariana, mirá. Me está mirando Gabriel. Estoy absorta. Sí, también. Estoy como la gente en su casa. Me está mirando Gabriel, Rosita de pasión. Sí. Es concreto. Chiquito y concreto. Hernán, te pregunto a vos, a usted, a los abogados también. No. Martín. Octavio, ¿cómo no? No, a los abogados. Octavio. Él, con toda la buena fe que tenía para poder ganar un mango más. Fe, fe. Vendió, fe, vendió su auto de 25 mil dólares, se lo dio a Cositorto, se quedó sin nada y está ahora con un abogado. Gabriel, ¿vas a recuperar ese dinero? No. A ver, porque hablemos con la verdad también, porque digamos eso, que no lo van a poder. No, no lo van a poder. No, no lo van a poder. No, no lo van a poder. Pero te quiero hacer una pregunta. Yo casi caigo, ¿eh? Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron las etapas? Él, antes del auto, invirtió a alguien, tuvo un amigo que le acercó también esta propuesta, porque digo, ¿cómo fue que llegó a vender su auto? Él confiaba, él ciegamente confiaba en el Cositorto. No, pero perdón, yo lo que nos convimos a David, también confiaba en esto que Cositorto presentaba, que no podemos desestimar, la universidad del coaching y demás. Exacto. No es nada más Cositorto, no era nada más que alguien que te estafaba antes de la estafa. Mirálo, es un pastor evangélico. Es un pastor, claro, que es una cantidad de gente. Otro montón de instancias, si vos tenés ganas efectivamente. Mirálo, con la mano, le faltaba hacer la imposición de mano. De aprender a administrarte mejor, de aprender a administrar tus emociones, a manejarte de otra manera en la vida. Es decir, hay una especie, es un entrecruzamiento. Exactamente de cuestiones. Incluso ser feliz, porque muchas veces estas organizaciones proponen, en efecto, enseñarte a ser feliz, vivir mejor, vivir sin problemas, superar los miedos personales. Porque aparte, si la plata viene así, imagínate, ¿para qué ocupás tu tiempo trabajando? Pero estás escuchando cómo grita, cómo habla. Sí. Y hay una cosa también simbólica. Las herramientas las tienen. Vos ves la página, ves esto, y decís, este no me podría estafar. Mirá toda la gente que hay atrás. Claro. Las actividades en hotel, y bueno, esto debe tener una estructura. Los famosos. Están llegando otras denuncias de organizaciones parecidas sin famosos. Quiero que lo sepan. Bueno, pero Bayo Coin también estaba en esta balanza. Había muchos famosos con Bayo Coin. Vamos a nombrarlas después, a las que llegan. Hasta Milei cayó en eso. ¿Te acordás que en una época Milei visitó en Puerto Madero? Y de hecho... Para, quería escuchar al... Al pastor. Al pastor. Al pastor. Al pastor Cositorto. Te pisamos. A ver. Al casi torta. Muy bien en esta sala, dentro de cuatro años, como dijo Sergio Carabazza, un próximo presidente, ¿sí o no? Hombres y mujeres libres, ¿sí o no? Claro que sí. En cuatro años, podemos hacer un impacto mundial. Les vamos a arrebatar a la cultura millones de alas que hoy están en televisión, las vamos a sacar de la impunidad y las vamos a traer a la luz. Corte a una cárcel en Córdoba. Sí, no. Porque realmente... Los planes lo salieron como él quería. Los propósitos... Quería ser presidente. ¿Él quería ser presidente? Él estaba convencido... Que esto es lo peor de todo. Que ellos también, los cositortos de la vida, se convencen de que ellos son los salvadores de todas esas personas. Obvio. En el fondo saben que están estafando. Claro, eso es verdad lo que vos decís. Él debe estar convencido de que no hizo nada malo. Él debe estar convencido. Seguramente, de hecho, en las declaraciones que él hace, en los medios y en la justicia, él está convencido de que le salvó la vida a mucha gente. De que le cambió la vida a mucha gente. Y él dice que va a volver a la política. No, y la plata dónde está. Bueno, es que es lo que explicábamos al principio. Hay mucha gente, de seguramente este auditorio, que cobró en tiempo y forma a los que le decían. El problema es la que no cobró. Exacto. Ese es el eje central. Los captadores cobraron. Martín lo explicaba bien. Hay dos momentos. Es decir, hay un momento que es que la cosa, mientras sigue llegando gente, la cosa funciona. Entonces, ahí vos entras, saliste, podés ir, ganaste plata, y decís, ¡uy, magnífico! Lo que pasa es que, ¿cómo ganaste plata? Esta es la pregunta. ¿Cómo se generó riqueza detrás de eso que te devolvieron? No hay. El ser humano es egoísta. Ninguno de esa gente se cobró a decir, ¡ay, bueno, pobre persona! Yo en realidad te doy de la mía que el medio. No, pero... No, no, no. Pero el ser humano además es egoísta. A ver, a ver si me seguiste en esto, Hernán, pero digo, para entenderlo, que, olvídate de la estafa piramidal, pero suponete, Hernán, que yo a vos te doy plata, y vos me decís, te voy a dar un retorno de 10%, y efectivamente me das el retorno del 10%, a mí me podrías decir, salir preguntarte, ¿qué hiciste para que esos 100 se transformen en 110? Bueno, esa es la respuesta que Cositorto no puede dar. Pero ahí está la pregunta de la quarta. Déjenlo hablar porque si no hay gente. En cualquier momento se infarta. ¿El banco no hace eso? Pero pará. Bueno, por eso era lo que digo. Pero no pasa que está regulado institucionalmente. Pero si Cositorto agarraba la plata, compraba acciones, las acciones subían 20 y te daba 10, ¿cuál es el problema, digamos, si estaba dentro de las normas legales? La regulación. Por eso, pero si estaba dentro de las normas legales, no hay problema. Era un intermediario. El problema es que él no hacía esto. Es decir, nunca se generaba esa riqueza porque no la invertía en ningún lado. Agarraba una y se la daba a otra. Claro, si Hernán me dice, no, yo este 10% lo conseguí porque compro cubierta más barata y la vendo más cara. Listo, perfecto. Recién, recién Andrea preguntaba, vamos a recuperar la plata, van a recuperar la plata y hay que ver si hay para embargar o inhibir. Hay que ver que viene. No, no hay nada, ya no hay nada. No hay nada. No hay nada. De hecho, lo que llamó la atención es cómo derrochaba la plata. ¿Por qué este tipo que ven acá? Para ahí, él tenía un soco que lo agarraban en Dubái o dónde estaba. Sí, todos tenían vida de millón, todos estos, los capos de generación soja, tenían vida de millonarios, viajaban por el mundo, venían a buscar. Muchos abogados mediáticos. Siempre, es bueno también decirlo, no contraten abogados por la tele. La cosa, no, porque mucha gente, igual que los médicos. los famosos también con lo que producen. contratan abogados porque los ven en la tele y si a todo tipo funcionan. Pero ¿y vos de qué vivís vos? No, bueno, yo soy un ejército, no tienen que contratarme. Yo estoy en la tele todo el día boludeando, no hay que contratar abogados por la tele, ninguno. Bueno, vos porque sos un tipo serio dedicado. Pero ni a usted, ni a la doctora Rópez. Por Pierre y López. No, lo digo por mí, por mí, por todos los abogados de la tele. Los abogados mediáticos son un problema porque prometen resultados que son. Todos los mediáticos son un problema. Hay muchos abogados probos, no me digas eso. Y probos sí. Probos con este, probos con este otro, después vemos. No puedo creer que encima me está gastando. Pero es verdad porque a veces consultamos acá abogados que son... Y son cholulos, Andrea. Son probos. En el fondo, es verdad, sí. Lo que veo acá también, además de que el salario no alcanza, como todo el mundo sabe, hay algo también de falta de credibilidad total en la política para salvarte. Yo no estoy abonando con esto un discurso antipolítico porque la verdad que es un discurso en el que no me reconozco, pero bueno, en los bancos también, en el sistema financiero también. Pero ¿dónde te vas a salvar? ¿Dónde vas a intentar efectivamente poder ganar algo de plata? Bueno, asoman estos personajes y son tentadores, mucho más que un caudillo en una provincia. Es mucho más probable que aparezcan estos personajes cuando hay una crisis, cuando la gente está mal, cuando la gente está bien. Esto es de los últimos cuatro años de la Argentina o más, si quieren. Esto confirma, sí, pero yo tengo una mirada. Esto confirma que la salida fácil no es una salida. No existe. No existe la salida. No, te pueden embaucar. Desde ya. Yo no quería una salida fácil. Volviendo a la internita de San Martín, pero el Estado es otra cosa. Porque si nosotros discutimos el Estado, lo que estamos discutiendo es la capacidad del Estado para recaudar. Y el Estado, por consenso del conjunto de los argentinos tiene la posibilidad de imponer impuestos y eso implica pagar. Y si alguien no quiere que pague para sostener la educación y la salud, me parece muy bien. Mi ley es un poco partidario de eso. Yo estoy en las antípodas porque creo, como conozco a San Martín, que el pibe de Lanzone no va a tener escuela. Está bien. Pero, digo, a mí me parece un poco audaz comparar a Cosetorto con el Estado. Hernán, yo lo que digo, el Estado, que como el Estado en per se es bueno, el problema es que lo que lo ocupan, que son básicamente, no quiero hablar de la casta acá porque no tengo ese discurso, pero toda esa manga de chorizo que tienen 132.000 ñoquis atrás, que a ellos les va bien, a las 3P, primuras, pobres y parientes de ellos, les va bárbaro mientras los demás la vemos pasar. Cuando mi tío Coco, mi tío Coco era diputado nacional, senador provincial, convencional, constituyente, presidente del Consejo Deliberante de Tandil. Cuando venía mi tío Coco al consultorio de mi papá en Alemio Megrano, mi papá decía, hoy viene el tío Coco, no puede pagar el alquiler. Mi tío Coco alquilaba a los 70 años. Nadie, ningún pariente quería estar cerca del tío Coco porque te mangueaba. Hoy, vos sos político o funcionario de cualquiera del gobierno y mi ley no lo puede llenar porque necesita 5.000 tipos para eso, están desesperados para traértelo para que vos seas el padrino. O sea, todos los tipos... No hablo en paz de esa mirada, yo conozco mucha gente. Pero cómo Hernán, pero vos ves, vos los ves pulular, yo los veo, todos los inútiles que hay en el Estado, vos sabés que están llenos de inútiles de ñoqui, mentiroso. La gente que militó con vos en San Martín. No, no, estamos llevando a la discutora a San Martín acá. Sí. A la ciudad del mundo en la indígena. No, 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 no. No te lo vamos a permitir. Porque, perdón, yo nací en Ensenada, si quieren la llevamos a Ensenada. Bueno, vos sos amigo de la Antonella Rocha. La Constitución Rocha. Es un video donde justamente se muestra cómo él se las rebuscaba cuando empezaba a verse las negras, cuando decía, uy, Dios mío, esto me parece que... Se está desmoronando el castillo. Así se reestructuraba, miren. Él. El Mundial hoy, viernes 18 de febrero. Bueno, estamos en un proceso de reestructuración interna, rediseño de ofertas, como cualquier compañía, más en una situación donde llevamos casi 46 días de manera consecutiva, donde ciertos grupos, digamos, empresariales, mediáticos, han empezado a buscar generar una campaña de desprestigios en mi persona y por ende también hacia la organización y generación SOE con todo ese paradigma que vos conocés que empiezan a hablar de pirámide y todos esos ataques sistémicos mediáticos de manera tenaz, ¿no? Acá estaba prójugo mientras daba esta entrevista. de la investigación cuando recién lo empezaban a buscar y él hablaba de... No, en realidad es una reestructuración interna. Y de una campaña mediática en su contra, ¿no? Sí, que es reestructuración interna es como decir nos quedamos sin que hay gente que ponga plata por lo tanto no tengo cómo devolver todo lo que prometí. Básicamente. Tengo una pregunta, Martín. ¿Y de dónde sacaba la plata, perdón, para... Ay, no, 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 no. Está bien, está bien. Bueno, uy, Dios. ¿De dónde? ¿Cómo lo respetas, doctor? Porque acá que estamos hablando del Estado capaz, benefactor, inteligente, que tiene la fuerza para agarrar a los pobres idiotas que tienen un kiosco y sacarle los impuestos. Ah, directo al pudo. ¿Qué hacía el Estado? Si a vos te pregunto, Octavio. ¿Vos apoyás irrestrictamente mientras Cositorto hacía esto por todos los canales, en todas las esquinas? ¿A dónde estaba la autoridad de aplicación? No, 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 no. ¿Eso no te regula? ¿Y a dónde? La pregunta a mí, yo le voy a contestar. La Procelac lo hizo cuando fueron mil ahí. ¿Dónde estaba el Banco Central? ¿Dónde estaba? Es que Mauricio no hace preguntas, pero te voy a responder como preguntabas en serio. Tiene razón, porque hay algo muy interesante que es que, no solo en Argentina, pero en Argentina muy particularmente, las tecnologías del Estado quedaron muy lejas y los lentes con los que el Estado miraba la economía quedaron muy viejos para entender este tipo de fenómenos. Entonces, evidentemente, se le escapó la tortuga como en su momento... No hay regulación, ¿no? No hay nadie que esté controlando esto. Se le escapó la tortuga Hay cómplices también, Octavio. Hay cómplices también. Hay cómplices también. Pero ahí, y esta es la cuestión, se soluciona con la regulación de estas entidades pseudo financieras. como se le escapa a todo Internet. De hecho, el Estado al lado de Internet es nada, en general. En el mismo sentido que se le escapa a Arias la comprensión de esto. Es una cuestión de lentes de lectura. Y yo entiendo que a los gobernantes no sea personal. Andá a mandarle un tuit a un político donde... Ahí ya Internet no se les escapa. Bueno, pero... A los dos minutos lo meten en preso. Pero lo meten en preso a los dos minutos. Un dato para también ilustrar lo que significan las bitcoins o las criptos en general. En general, cuando te roban, por ejemplo, la billetera o te hacen una estafa con tu clave de... Con banking. De home banking y demás y te sacan la plata, ¿saben dónde termina la plata? ¿Dónde? En una cripto. En la cripto. ¿Por qué? Porque pierde la trazabilidad. Claro. Entonces, es esto, digamos. El mundo debería ir en relación a las cripto a algún esquema de regulación porque básicamente en un ejemplo sencillo para una persona común y de a pie, los bancos suelen tener garantía si te roban la plata y encuentran la plata te lo devuelven. Ahora, cuando entró en cripto se acabó la discusión. No pueden saber y no te lo cubren. Para lograr que un banco te devuelva la plata que te robaron de la cuenta es un milagro. No, pero cuando te trajan con la tarjeta de crédito. No, no, no. Eso con la tarjeta. A veces se segura la tarjeta. Sí, pero si vos vas al cajero y te roban del cajero o te hacen un crédito. ¿Sabés lo que tardás? Cositorto, anarquismo es suicida. Vamos. Me asusto. Vamos a cambiar de tema hasta acá llegamos con Cositorto. Vamos a meternos con las Lelix. Una palabra que estamos escuchando muchísimo, hace muchísimo tiempo, pero más que nada en la campaña, ¿no? Porque Milay habla todo el tiempo de solucionarlo de las Lelix y después a partir de ahí vendrían las otras medidas. ¿Qué son las Lelix y en qué nos afectan a los ahorristas comunes, ¿no? Que somos empresas. La gente de a pie. Exactamente. Ahora te lo contamos. Vamos con el tape. Bueno, entonces por eso había venido Hernán que terminó hablando de Cositorto, pero la verdadera razón era que queríamos explicarte qué son las Lelix. porque yo te aseguro que voy y le preguntaré qué son las Lelix. ¿Qué son las Lelix? A ver, vamos a tratar de explicarlo bien sencillo. Después vamos a ver por qué y por qué hay intención de desarmarlas, digamos. Yo voy al banco, tengo plata, gané plata, supongamos. Voy al banco, quiero no perder contra la inflación, entonces voy al banco a hacer un plazo fijo. Sí. Bien, lo vemos ahí en una plaquita, no sé si se puede mostrar. Deposito en el banco mi plata. Sí. ¿Qué hace habitualmente el banco? El banco se da vuelta y se lo presta a alguien, a una empresa, supongamos, esa empresa le paga una tasa de interés y el banco me paga una tasa de interés a mí, ¿no? Y cierra la tasa que le paga la empresa un poquito más alta, gana esa diferencia y ese es el esquema habitual. Ahora, cuando a veces la tasa de interés es muy alta porque la inflación es muy alta, la empresa no pide crédito, ¿se entiende? Es muy caro, entonces deja de pedir crédito y el banco tiene un problema que es un problema financiero, dice, tengo un montón de plata, no la puedo prestar o nadie me pide plata, yo tengo que pagar una tasa de interés, ¿qué hago? Y entonces va al Banco Central, le compra las LELIC, que son un bono, es una especie de plazo fijo que hace el banco contra el Banco Central, ¿se entiende? Y el Banco Central le paga un interés por esa LELIC por dejar inmovilizada la plata allí. Uno diría, bueno, perfecto, hasta acá estamos bien, ahora, ¿para qué caray existen? Bueno, son una herramienta de política económica, si lo pensás un segundo decís, bueno, el Banco Central a través de las LELIC puede administrar más o menos la plata que anda en circulación. Claro, hace dinero no tiene que emitir de alguna manera. Entonces, ¿y para qué le sirve eso? Bueno, depende de las miradas económicas, pero en general mucha circulación podría ser asociado, los monetaristas dicen, bueno, emitís o plata en la calle, inflación. Exacto. Quizás desde la heterodoxia, quizás yo me anoto ahí, bueno, ¿qué decimos? Si hay mucha plata en la calle, esa plata o va al dólar o va al dólar y entonces te tira el tipo de cambio para arriba y probablemente te pega sobre inflación o va al dólar paralelo y te ensancha la brecha, con lo cual también termina finalmente en tensiones de tipo inflacionario. El objetivo es tratar de desarmarlas porque esas LELIC todo el tiempo te generan intereses adicionales y entonces básicamente estás emitiendo. Entonces, de nuevo, depende de las miradas, pero todo el mundo dice si eso es muy grande, indefectiblemente vas a tener tensiones. ¿De cuánta plata estamos hablando? No me acuerdo cuántos son ahora. 23 billones, dicen. No, no. 23 billones. 23 billones de dólares. Ah, con B. Ah, con B. Hernán. Sí, es un número muy significativo. ¿Cómo va a afectar este desarme de las LELIC o este plan que quieren llevar a cabo? Acaputo está en este momento en Estados Unidos con mi ley y venía con el plan... Es mucho, es una bomba que va a estallar. Les recomiendo una nota que salió el domingo en el diario económico de Clarín que escribe Roque Fernández. Roque Fernández, asesor de mi ley hasta hace muy poquito, no sé si sigue siéndolo. Hace un cuadrito donde pone la deuda del tesoro y la cuasi fiscal, es decir, las deudas de LELIC o las remuneradas. Muestra que los niveles son equivalentes a 2019 y que salvo en 2020 los niveles son similares. Yo descreo un poquitito de la bomba porque además las LELIC no las suscribe cualquiera. ¿Cuál es el problema de desarmar las LELIC mañana? Que los bancos agarran esos pesos y van a comprar dólares. Ese es el problema. Ahora, si yo no se lo permito porque está atado ahí, es una forma de regulación. ¿Qué quiere hacer Milay? Dice, no, nosotros tenemos que desarmar las LELIC. y acá quiero tratar de ser preciso porque mucha gente le preocupa por su plazo fijo porque lo acabamos de limpiar. Está relacionado. Hay distintas opciones. Arranco por la más traumática que se hizo en los 90 que es el BONEX. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, como yo tengo que desarmar esa paquete de ley, finalmente los plazos fijos, lo que hago es te doy un bono a vos, persona que tenés plazo fijo. Te doy un bono. ¿Un bono qué es? Bueno, una orden de cobro a cada 10 años. Igual Milay dijo que eso no lo iba a hacer. Por eso, la primera aclaración, eso era un poco lo que se planteaba, Carlos Rodríguez lo planteaba, es lo que se hizo en los 90. Milay lo descartó. Hago la aclaración, mucha gente me preguntó en redes, ¿qué hago con el plazo pico? No sé qué. Bueno, Milay descartó esto y dijo, vamos a cumplir con los contratos. Se supone que ese camino está descartado. Hay otros dos caminos, uno más, si querés, lo que tenía pensado Maza que era, yo voy a lograr una inyección de dólares a través de exportaciones, con eso bajo la inflación, bajo la tasa de interés, cuando bajo la tasa de interés, entonces la gente va a pedir más crédito y voy desarmando las LELIC, con crecimiento, si querés. Y hay una tercera versión que me parece que es la que pretende recorrer Milay, lo pongo en hipotético porque no está 100% confirmado, pero un poco es la idea de Caputo que es consigo 10.000, 20.000, 30.000 millones de dólares, no importa la metodología porque hay distintas formas, pero con eso garantizo que eventualmente si desarmo el CEPO cambiario, la gente que quiera ir a buscar o a comprar dólares tenga dólares disponibles. Y hasta el punto, ¿hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que diga, bueno, están los dólares, no voy a ir a buscarlos. Claro, porque tenés que bajar la tasa para que las LELIC se empiecen a, tenés que bajar la tasa de interés para que después ese dinero los bancos lo puedan prestar. Si no bajas la tasa y la tasa sigue alta, pero una pregunta, Hernán, ¿esto viene de las LELIC también de Caputo? La LELIC la tiene en los bancos. Era un bono anterior que el problema que tenía es que cualquiera podía hacer este proceso. Cuando lo convierten en LELIC está más condicionado y más acotado. Ahora, ¿eso afecta a todos los plazos fijos? Porque hay gente que por ahí tiene un poquito. A todos. Claro, a todos. Hay un mínimo. El dinero es fungible, así que es lo mismo para el CEPO. Pero está bueno, por más que no, son grandes capítulos. Estoy hablando del señor o la señora que está mirando. Lo interesante ahí es que finalmente la tasa de interés de cada uno en sus casas depende un poco de la tasa de interés entre los bancos y el banco central. ¿Por qué Miley quiere hacer esto? En realidad, porque quiere desarmar el CEPO. Y él sabe que si no desarma si las LELIC tienen este volumen y no desarma el CEPO va a tener un problema. Exacto. Entonces, para que vos puedas ir a comprar dólares indiscriminadamente tiene que desarmar de alguna forma esta cuestión porque quiere hacer eso. Lo digo porque otra cosa no hace algo. Él dice que hay que arrancar por ahí, que ese es el primer paso obligatoriamente, ¿no? Porque si no, no puede dar un segundo paso. El segundo paso es desarmar el CEPO. Cuando controla Primero resolver las LELIC desarma el CEPO. Ahora, el CEPO también va a significar un tipo de cambio mucho más alto. Entonces, vos todo muy lindo, pero yo te pongo el tipo de cambio a mil. Y está bien, vos desarmás el plazo fijo y vas a comprar dólares a mil. Bueno, hoy estás más o menos en los mismos niveles si querés comprar se hablaba de el dólar unificado 600 y pico, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Gracias Hernán. ¿Te entendés más o menos? Entendí bastante. Entendí bastante. Te agradezco mucho. Realmente fue muy linda la paciencia que le aplicaste a la explicación. Muchas gracias Hernán Lecher, un placer. Y está bueno un poco desarticular estas cuestiones, ¿no? Porque escuchamos todo el tiempo hablar de economía y se nos escapa de las manos. No vemos por qué saber de economía todos, pero bueno, este país es así, hay que aprender de economía. Cuando te duele la panza te cambia el humor, no te sentís vos mismo. CERTAL compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a CERTAL como sos. Está bien CERTAL como sos, como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. CERTAL sabe que está bueno ser vos mismo. CERTAL compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Muchas gracias. Hoy me lavé con Daz, no sé si notan algo. Se nota. ¿Quieres sentir tu pelo hidratado y liviano? Te recomiendo la nueva línea de hidratación de Daz. Su fórmula liviana con vitaminas A y E le dan a tu pelo hasta 100 horas de hidratación sin dejarlo pesado. Sentí tu pelo más liviano, más fluido y con más movimiento gracias a Daz Hidratación. Gracias Daz, me encantó. Así que 100 horas porque mañana me lo vuelvo a lavar. Así que yo me lo voy a lavar. Llegó el tirri, llegó el tirri. Te encanta, te encanta. Ahora vamos a la cosa. ¿Tenés un emprendimiento en comercio o una empresa? Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresa ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho más. Mira. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accede a beneficios increíbles. préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad, seguros bonificados, transferencias y disponer de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. Y después de hablar tanto de economía, de números de plata, qué mejor que recibir al tirri. No me digas, ¿no? Es como que el tirri es alegría, es desviantar. Sí, cómo bailó el tango. Dios mío, la rompió. Nos vamos a una pausa y cuando volvemos el tirri con otro. Ya venimos. El crédito puede llevar hasta 700 mil pesos y empezar a pagar en 2024. Ingresa a credil.com o llamá al 0810 1-2-2-7-3-7-3. Crédito, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación del requisito. Si te hace falta un consejo acordarte de este amigo que a desjugarse el pellejo pa' ayudarte mientras te pueda cuanto llegue la ocasión. Esta noche no te pierdas el Bailando 2023 en Showmatch solo en América. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegí más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Un día le pedimos al agua que se abriera y como nos hizo caso empezamos a pedirle más. Le pedimos que baje, que suba, que apague que encienda incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que ya no nos podía dar más llegó Glaciar Más una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevo Glaciar Más al agua se le podía pedir más. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría Dermicina? Sí. Y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? A Dermicina. La vitamina D es su fórmula que regenerara la piel. Y mire esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Lo ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... A Dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor. A Dermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría a Dermicina. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Nuevo Sin Roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CDP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes aproveché el pack de ocho semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Empezó un buen día con Dulcolax. Good morning. Lista para salir a entrenar y relajar. Proba Dulcolax antes de dormir. Alivio efectivo de la constipación sin generar urgencias repentinas. Dulcolax. Libera el camino para liberar tu día. Soy el rollo de Genol que dura horas y mil horas. Soy para todas las familias. Y Genol siempre rinde más. Una marca de softies. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones. Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales ayuda a robustecer las articulaciones evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Olvídate, y no llegas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Nos afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé volvió todo a su lugar. Y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola. Bueno, en Berisur con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario activamos Zero Vision. Bien. Disfruten de sus vacaciones. Nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Me encanta disfrutar de la comida y me encanta hepatalgina porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note está bajo control. Si la caspa va y viene es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivía la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Si querés el mejor sabor, abrí un sobre de Rindeos que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor incluyendo el amor propio. Para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madres de té verde. Disminuye arrugas en dos semanas. Tengo mucho mejor la piel. Me veo y me siento más joven. Nueva Teatrical Origen. Un vino de principios. Si te cuesta incorporar pescado podés hacerlo con Regulip 1000 que tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA que ayudan a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip 1000 Si te cuesta comer pescado tómalo. Good Girl Blush La nueva fragancia Carolina Herrera ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Grego Rosselló el miércoles en la T y la M y el jueves Rombay Noche al Dente al término de Bailando 2023 solo en América. Y llegó el Tirri estamos todos contentos ¡Vale, dale, dale! Llega el Tirri Llega la Alegría Llegó el Tirri también te estiles propio claro ¿Eso es un emoji, Tirri? ¿Dónde? No, es porque justamente a la suerte hay que ayudarla si querés que tus sueños se cumplan jugá al Kine 6 Ahí está Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kine estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kine 6 Próximo pozo 1.410 millones de pesos ¡Qué lindo está ese pozo! 1.410 millones de pesos Bueno, está lindo ¿eh? Está gordito Para esta fiesta Telecentro se subió el trino de Papá Noel y te regala una promo exclusiva Internet mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos Pedí la hora al 6, 3, 80, 0, 0, 0, 0 Con Telecentro la internet más rápida al precio más bajo sí existe Muchas gracias Telecentro Bueno, y el Tirri está con nosotros Anoche La Rompió Señores Con el tango difícil El Tirri está entendiendo mucho lo que necesita llevar a la pista del bailando Te felicito Lo llevó a Soldán Sí Un aplauso para Soldán Vamos a ver qué pasó Está bien Vamos a repetir ¿Viste ya? ¿Te viste? Llegaste a tu casa y te ves cuando bailaste Y la verdad que ayer me vi más que nunca porque digo no puedo creer que se me cumplió como decía él Yo tenía una locura con Silvio porque lo conozco del año 85 cuando iba con Los Fabulosos Digo bueno ¿Será que porrá venir a la pista? Y le insistí una vez dos veces y me dijo ¿Sabés qué Tirri voy? Ahí me volví loco Y lo interesante con esto es que nadie se esperaba porque en algún cuando Silvio trascendió obviamente algunos medios empezaron a contar que él iba a la pista del bailando se esperaba que Fátima vaya de Silvia y haya un mano a mano eso es lo que pensábamos que iba a pasar No, pero no quiero No, no pero con Fátima de Silvia de repente eso es lo que yo por lo menos también pensé que iba a pasar Creo que me infarto No, no porque lo que me costó porque Silvio es una persona extremadamente educada súper profesional súper estructurado me preguntó 40 veces ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a armar? ¿No sabés cómo quedé? Yo el día que lo dejé en la casa quedé muerto pero de cansado digo, wow lo profesional que es está lúcido y es un divino total Vamos a mostrar entonces lo que fue la performance del Tiri ayer y podemos hablar de Mimi también porque también se llevó buena parte de la previa Sí, bastante Vos mentiroso serial No, no No, no No sé lo que vas a decir vos, guarda Así como te digo No me dejes mentir Así como te digo cosas buenas también hay que marcar los errores Pero estarías diciendo que entonces Mimi miente No, no el Tiri Mimi no miente No sé Pero yo lo dije No sé que lo miró mal cuando entró Tiri lo miró feo No, no, no lo miré feo pero me dijo ¿Cuándo viene Mimi? Ya te dije No te creo nada Es una locura que no me creas Tirri Tirri Ahora me vas a contar de Mimi Vamos primero con la gran noche que tuviste anoche Mirá Bienvenidos a Grandes Valores del Tango El programa número uno en su género Señoras y señores Llega a Grandes Valores del Tango el Tirri Rechiflado en mi tristeza Hoy te bojo y veo que así En mi pobre vida paia Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Yo sé que me has querido Bienvenidos a Grandes Valores del Tango El programa número uno en su género Con este maravilloso bailarín que ha recorrido el mundo en infinidad de oportunidades con la encantadora Fiorella Primero quiero decirte que me produce una enorme emoción que estés acá Yo soy un admirador tuyo desde siempre desde siempre, sinceramente Todos los que nos gusta la tele desde chiquititos y que que estemos seguidos ya desde chiquitos más grandes también Nada Te queremos Te admiramos Siempre aprendimos de vos Estas lágrimas del Tirri Creo que son lágrimas hoy de toda mi familia de todos los que de todos los que te hemos visto siempre Y me encanta que estés acá Me encanta que estés acá porque no has hecho un éxito en la televisión argentina Has sido el hacedor de los mayores éxitos de la televisión argentina Silvio No solamente yo te miraba en Grandes Valores del Tango sino que me moría por verte todos los domingos en Feliz Domingo Me moría que vos saltaras cuando abrían el cofre de la felicidad O sea, me moría Si precisás una ayuda Si te hace falta un consejo Lograron un momento único único inolvidable para todos los que hacemos el bailando y hemos visto desfilar de todo en esta pista pero para mí este hoy es uno de los mejores momentos del año Lamentablemente mi voto secreto nada nada debo agradecerte mano a mano hemos quedado no me importa lo que has hecho lo que hacer ni lo que hará me encantó me encantó Tirri porque bailar tango es re difícil pero te vi comprometido fue un momento hermoso así que esta es mi nota cuenta del otario que tenés y se la cargas Chicos, miren, miren, miren No, no, se va a parar se va a parar señores ¡Atención, Censi! ¡Eh! 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 ¡Bien! Cuanto llegué por la ocasión ¡Pero qué bien! ¡Bravo! ¡Qué bien bailá! ¿Qué decir? ¿Bailabas tango? No, no, no pero le dimos muy duro tuvimos dos profesores que les mando un saludo enorme lo que han trabajado Joana y todo el equipo de ella el otro baila en el café de los angelitos el marido y le dimos todos los días tres, cuatro horas porque cuando arranqué el primer día dije, mamita esto no es lo que yo pensaba porque es todo técnico un paso mal metido y arruinas todo o sea, si abrís mal el gancho Fío no entra y era todo No, y aparte el hombre tiene un rol muy importante y aparte lo que me preocupaba es la postura porque, viste yo tenía que salir con el paso que yo no fumo entonces todo todo el comienzo con el cigarrillo Fío me lo sacaba todo ese eso, el gancho eso que es de la entrada a mí se me resbalaba y ella es espectacular y ella es todo el equipo te digo Fío es un increíble y tengo a Mati que es Mati es un fenómeno como Kofu el que lo sacó campeón a Nico Kiato también Mati Ramos es un genio y todo el equipo que tenemos yo estoy muy metido como nunca y estás divertido se nota que la estás pasando bien porque aparte me dejan eso es lo que yo quiero decir que Marce y todo le quiero agradecer porque me dejan crear cosas que a veces es difícil ponerlas en tierra y en producción esto no fue así nomás yo laburé no sé 25 días en esto para cada cosa las parejas de tango llevar esto armar todo la puerta y llevarlo a soldán que me encantó todo lo que le dijo Marcelo firmo porque realmente representa muchísimo para todos los argentinos es una parte de nuestra historia y yo ni hablar hay algo que vos dijiste el primer día cuando volvió Marcelo a la pantalla de América que tiene que ver con las figuras y no con los canales y ayer Silvio me parece que representó un poco eso y también te sigo viendo emocionado y preguntarte qué es realmente lo que te emociona porque te veo en la pantalla y tenés los ojos llorosos no es que se me mezcla lo que pasa se me mezclan muchas cosas porque yo este tango sé que es el tango preferido del papá de Marce yo sé lo que ama el tango lo que ama Julio Sosa me agarra una cosa a mí con mi papá que lo tengo vivo gracias a Dios y todos los domingos en casa es ritual y el final del tango es o percal o mano a mano entonces es como que no tenerlo a papá acá está en California me estaba mirando se me juntó todo ver a Silvio ahí que yo arranqué con los cailas que me decía tocan el domingo que viene otra vez y nos dio una mano enorme a nosotros como banda cuando no nos conocía entonces que Silvio me haya dicho ti riboy porque Silvio para mí es increíble entonces fue demasiadas cosas juntas para una noche y aparte cuando uno le pone tanta energía a algo una vez que se da emociona ver el resultado también porque es eso trabajar en eso vos podés programar muchas cosas y siempre lo digo yo si la noche no viene angelada te sale todo para atrás y esto fue no me imaginaba y aparte lo quiero decir públicamente el espacio que le dio Marcelo es decir yo me corro un costado acá te dejo el micrófono y seguí vos no cualquiera lo hace en serio y de la manera que se lo dejó conducilo vos fue muy emocionante yo ayer que estuve en el piso verlo bajar y sobre todo verte bailar a vos el tango es la primera vez que yo te vi como comprometido energéticamente en una pieza que me parece que es un quiebre para vos en el bailando y el problema es que viene ahora te da bueno es un gran problema porque ahora pusiste la vara alta no, no claro, claro lo que pasa es que yo yo me di cuenta después que a mí los ritmos que mejor me quedan es por ejemplo el folclore más la interpretación yo iba a hacer el ritmo árabe que amo el árabe y dijo no, voy a ir por el tango y tú me decían guarda porque el tango no es lo que vos pensaste y me metí en una camisa que salió bien bueno pero ahora vienen ritmos obligatorios para todos que es el reggaetón hot y el caño chicos me duele ay no mi mamá usted no sabe lo que es el caño yo me quiero morir te vas a subir al caño vas a treparte todo y tengo una sorpresa para el reggaetón hot ¿cómo vas a estar? ay ¿y para qué vas a estar vestido? es que sí vos no vas a estar vestido no, no pero te van a sorprender en el próximo la fantasía de Mariana en el reggaetón hot en el reggaetón hot que finalmente va a estar Mimi porque llega el domingo bravo llega Mimi llega Mimi bravo te atosigan con eso no entienden el tipo de vínculo que pudiste establecer con Mimi nadie entiende no lo entienden yo estoy diciendo en cosas concretas que hablaron de tres fechas Mimi nunca vino y no está acá no me está metiendo en el vínculo de eso lo que pasa es que yo a veces quedo como mentiroso pero yo no miento yo a veces digo cosas que no se cumplen que es diferente pero no claro pero si te ibas a cazar flotando que los invitados iban a estar evitando gracias Andrea yo no miento por eso son cosas que no se cumplen claro una cosa es mentira yo me imaginaba en el salón muy bueno está bueno eso para que Mimi me cambia las fechas no le puedo decir con un chumbo de acá vení es un problema de la realidad vamos a ver primero que pasó ayer en la previa porque le pusieron una presión a Tiri con el tema de Mimi vamos a ver eso y ahora las explicaciones y quizás las explicaciones de Mimi también ¿de quién? ¿cuándo viene Mimi la novia? porque está llegando desde septiembre que ahora Ángel usted habla con Mimi otra vez iba a venir hoy claro ya es como la tercera vez que cancela ¿por qué? ¿qué pasa? la verdad que no sé no, no ¿para qué te iba a mentir a vos? no sé rarísimo todo eso la verdad que no sé cuando va a venir Mimi sinceramente no sé cuando va a venir Mimi ¿vos hablás con ella? perfecto vos hablás con ella también bueno ahí está Mimi esa foto se pone de cuando tenía no sé 18 años pone viajando en el tiempo para atrás ¿entendés? sí, claro no me gustan esas fotos de Mimi a mí no le puedo likear la foto porque es como que yo puse las fotos de bebé y pongo ¿quién es? no sé trabajando en bailar en 2023 y pongo la foto cuando tenía 18 años no es Mimi es como que no no la veo a Mimi la veo a una modelo que es linda Mimi no necesita ponerse todo eso film no sé cuál es es muy rara esa foto hace un montón que no la sube ella está con el corte carré hermosa ahora yo te mostré una foto ¿te acordás? no, no me acuerdo yo te mostré una foto con el corte carré ¿te acordás? perfecto bueno, rarísimo así que está con el acá el pelo hermosa no me lo imagino y me imagino lo que la extrañá pelo acá y rubio carré lindo y digo volvés ya ya es que es mucho tiempo ¿cuánto hace que no se ven? físicamente nueve meses una locura una locura es mucho mucho ¿cómo se hace? pero no sé si es mucho ¿sí? porque para así es mucho pero ella me dijo una cosa que es increíble me dijo Lu, no sé si lo dije acá hay parejas que están juntos hace diez años y no se tocan no se agarran correcto llevamos muchísimos años juntos y bueno ahora nos extrañamos más que nunca porque yo a mí me encantaba llegar a casa y que ella esté que me reciba somos muy compañeros en todo de hecho hablamos 40 veces por día me dice ¿otra vez que estás hablando conmigo? porque hablo todo el día todos los días hablan todos los días y a toda hora claro, o sea el vínculo lo alimentan lo que no se han visto es físicamente totalmente porque aparte nosotros es como dice Franco que la conoce bien porque convivió muchos años con ella lo nuestro también va por otro lado pero vos decís ¿cómo? ¿cuál es el otro lado? no digo que es un lado zen espiritual pero nosotros como que pasamos varias barreras juntos claro ella me conoció con mi problema cuando yo tomaba alcohol me conoció cuando dejé todo y ¡ah, mirá! ¡ay, qué susto! pensé que había ¡ah, mirá! ¡ah! ¡Mimilla! ¡ah, mirá! ¡Hola, Mimi! ¿me estás escuchando? no, no prepárense no sé si me estás escuchando ¡Hola! ¡Hola, Mimi! ¡Mimi! ¡Hola! ¡Hola, Mimi! estamos con re mala señal me parece que ¿qué le pasa con la señal? está congelada ahí está ¿me escuchás, Mimi? sí, ¿cómo? ¿qué onda? ¿se ve bien o...? se te ve espléndida espléndida total me encanta tu pelo tu nuevo look sacate los anteojos dice que te saque los anteojos no es mi mejor día porque estoy en mis días rojos todos saben lo que significa no voy a decir eso los que trabajaron conmigo saben de mandarina cuáles son esos días los conocemos perfectamente perfectamente escúchame, Mimi vamos a tratar de mejorar un poco la conexión y enseguida volvemos con vos así podemos charlar un ratito y de paso te ve el tirre acá no solamente te extraña el tirre te extrañamos todos así que vamos a tratar de mejorar la conexión ya venimos vos también podés participar de Martín Ferro de la Moda sorteamos dos lugares para participar del evento elegí una terna y votá a tu favorito hacelo escaneando el QR en pantalla está buenísimo a ver quién quiere ir vamos a sortear las dos entradas el mundo está lleno de maravillas puntos BBVA te invita a descubrir las tuyas ¿qué esperás para canjear tus puntos y salir a conocerlas? el mundo está lleno de maravillas viajé con puntos BBVA y descubrí las tuyas BBVA creando oportunidades tu nivel de inglés es muy poquito porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas la vida me divierte y me excita para más me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano que además duele fui al médico y me explicó que son venas hinchadas que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse por eso puede sangrar contractil lo que me trajo fue alivio calma te hace sentir que se desinflan las venas su efecto fleboconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola bueno en Berisur con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar nos anticipamos al robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos Zero Vision bien disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas llama al 0800 0800 222 4014 personas que protegen personas tuve hongos en las uñas viste cuando se te pone gruesa y amarilla la pintaba para esconderla pero no sabía que eso empeoraba la situación cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen tratarlos con UNESIA el tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis lo aplicás la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas UNESIA el reparador de uñas número uno los TORIS son narcos japoneses con mucha resistencia la Nissan Frontier también por eso ahora tiene un año más de garantía cuando tenés diabetes tenés la piel extremadamente seca y agrietada ¿qué opinan las personas con diabetes? ¿mito o verdad? ¿verdad? ¿verdad? mito solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación haciendo más fácil tu rutina diaria la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex al agua siempre le pedimos algo por eso ahora también podés pedirle las nuevas aguas funcionales Glaciar Más bajas en sodio y con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar nuevas Glaciar Más A partir de ahora Evaquer tiene más opciones para tratar la cándida vaginal Yo voy por la cápsula de un día La tomás una sola vez y en cualquier momento A mí me gusta el óvulo me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido También podés elegir Evaquer crema Lo colocás directamente sobre la zona vulvo vaginal Toda la leña Evaquer es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal Además lo podés conseguir en todas las farmacias Tienen el mejor precio Evaquer Gino de Laboratorio Elea La mayoría de las mujeres tenemos celulitis Para quienes buscamos mejorarla hay un tratamiento para hacer en casa Goicoechea Criogel 3D Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío Aplicada con suaves masajes ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas Goicoechea Criogel 3D El poder de la tecnología de criolipólisis ¡Tuya! Me quedé duro Me hice una conchera saltando con los nenes y besguinces No puedo mover el pie Vale, que faltan un par de cajas Para contracturas musculares golpes, dolores cervicales lumbargias o besguinces los médicos indicamos Dioxaplex BL Porque tiene diclofenac que por su gran acción antiinflamatoria interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad Para esos dolores que te dejan duro toma Dioxaplex BL Dioxaplex la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos ¡Tarán! A partir de ahora Evaquer tiene más opciones para tratar la cándida vaginal Yo voy por la cápsula de un día La tomás una sola vez y en cualquier momento A mí me gusta el óvulo Me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido También podés elegir Evaquer crema Lo colocás directamente sobre la zona vulvo-vaginal Toda la leña de Evaquer es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal Además, lo podés conseguir en todas las farmacias Tienen el mejor precio Evaquer Gino de Laboratorio Elea Que la alergia al polvo del ambiente ni al cambio de temperatura te detengan Alegra el antialérgico número uno en ventas del mundo alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas y si necesitas más control de la alergia y congestión nasal prueba el nuevo Ale Nasal eficaz desde la primera dosis Viví tu mejor versión con la familia Alegra Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel el cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol Regeneradora que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol Sanar de adentro hacia afuera Arrugas ¿Serum o no serum? Obvio serum El nuevo serum antiarrugas Teatrical El primer serum con células madre y ácido hialurónico Reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas Teatrical A un super precio Porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical Nos conoces de toda la vida y sabes que podemos hacer la diferencia Por eso creamos la Serenísima 100% Vegetal para que todos puedan disfrutar Vos elegís el origen La calidad es la de siempre La Serenísima 100% Vegetal ¿Piernas pesadas? En verano necesitan ultra descanso Goicoechea ultra nutritiva te da ultra alivio Su fórmula con castaño de indias centella asiática y mentola alivia la sensación de pesadez Aplica con un suave masaje y deja que los ingredientes de su fórmula hagan sentir tus piernas ultra frescas mejorando la apariencia de su piel incluso en zonas con varices Goicoechea ultra nutritiva del especialista en piernas Personal más flow es más Más conexión Más entretenimiento Más velocidad Más diversión Internet 100 megas en tu casa por 5.510 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Pedilo ahora No lo pienses más Separata Especialistas en buenos momentos Se resolvió el misterio Las medias no desaparecen Las medias se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación Y de ese pie rojo Usapi Esidex Que acaba con los síntomas hasta 4 veces más rápido En solo 7 días Elimina el hongo Lucí tus pies y que nadie escape Con Piesidex Un dolor de cintura que termina en lumbargia Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por 2 de Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen Al dolor lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes cartílagos articulaciones y huesos Movertes es esencial en tu día a día Disfruta Fluí en cada momento Presentamos el nuevo Curflex Triple Acción con colágeno UC2 ácido hialurónico y calcio que ayudan a regenerar los cartílagos lubricar las articulaciones y a fortalecer los huesos Flexibilidad resistencia y seguridad en todos tus movimientos Nuevo Curflex Triple Acción Volve a conectar con el movimiento ¿Cómo desbloquear tu nariz en 3 movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Spray Realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo con Alernix Spray Hola hija ¿Te acordás que me comentaste que tenías las uñas frágiles y quebradizas? Bueno Descubrí este producto en la farmacia de la vuelta de casa Unesia Fortalecedor de Uñas Un serum con forma de esmalte que gracias a su nanotecnología penetra en las distintas capas de la uña fortaleciendo y estimulando el crecimiento saludable Má Funcionó bárbaro Gracias Unesia El reparador de uñas número uno Llegó a Dermicina Facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara A Dermicina Humectante aporta hidre-ingredientes que renuevan la humedad de la piel Una bomba de hidratación Lo mejor no testea en animales envases reciclados y sin parabenos como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Y si transformamos en regalo todo el amor que sentimos Navidad Natura Acá estamos de vuelta Cuando pensás en tus vacaciones ¿A qué le das prioridad? Contar con asistencia médica descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficios Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje Ingresá en RutaAtlántica.com al WhatsApp 11 34 34 5000 o con tu agenciero más cercano No lo dudes Ruta Atlántica piensa en vos Mira Viajemos para encontrarnos para encontrarnos con un ser querido con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Que ganas de irnos de vacaciones por favor Muchas gracias a las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían Seguinos en arrobalasmargaritas guión bajo Ok, tienen de todo allí Y gracias al pan dulce de la cooperativa La Juanita que ayer me trajeron Miren lo que es esto Vamos a hablar A ver un unboxing Esto está hecho Mirá lo que es Le miro lo que es El diseño de Martín Churba también participó La receta es de Maru Botana y bueno realmente hacen un trabajo social espectacular Así que cuando vayas a comprar pan dulce comprate la cooperativa La Juanita que pasa a estar haciendo un bien Y es riquísimo Ahora lo compartimos A verlo Mariano Toma Te lo regalo Es para vos En este caso Después vamos a recibir más pan dulce y vamos a ir repartiendo para todos Muy bien Bueno, está la Mimi La Mimi ¿Dónde está Mimi? A ver Hola Mimi Qué alegría verte Tanto tiempo Qué linda estás Mimi Me encanta No, no, no Me están matando las redes sociales Gracias a Marcelo que lo amo que dijo que yo me ponía mucho filtro Señores Una cosa es lo que te veo en foto y otra cosa es lo que te veo en cámara también y otra cosa es lo que personalmente Personalmente yo estoy buenísima En foto me matan Pero, espera Mimi Y en este Zoom estás más que buenísima ¿Qué decís? Estás preciosa La amo ¿Cómo? Que estás más que buena en este Zoom Estás espléndida No, no salgo horrible Lucia no sabe que en persona la rompo Qué exigente No sé No me convence Ahora Mimi lo que va a ser ese reencuentro por favor nueve meses sin verse Dios mío Mucho Están todos esperando a ver si es verdad que estamos juntos porque hay mucha venenosa como por ejemplo se encarga de decir que yo no estoy en pareja Para Janina Latorre Pero se cortó Dijiste la venenosa de Janina Latorre Dijo eso Yo no la Se cortó justo Ah, ¿quién está hablando ahí? Nacho, el nuevo Nacho, tú eres nuevo Nacho Ochoa Pepe Ochoa Nacho Ochoa Nacho Ochoa 0, 0, Ochoa ¿Te gusta Pepe, Mimi? Esa te banca A Mimi la rebanco me encanta que ella la verdad simplemente quería preguntarle porque lo estaba diciendo si te estaba diciendo Janina A Janina Latorre obvio la única que no le tiene miedo en la Argentina yo creo que soy yo una mina que se mete en la cama de todos y no le gusta que se metan en la de y dice no, eso fue como loca entonces ella se mete en mi relación con Luciano obviamente cuando llegue la voy a instalar en el piso de Ángel y le voy a ir un regalo a papá y ella lo va a ver en el ratito No, pero ya va a pasar Mimi Pero para cuando llegue primero No estamos juntos Solamente eso te molestó que dijo que no estaban juntos A mí no me gusta a mí no me gusta que digan vos no estás con ella que pareja rara te lo tomo pero que me diga yo sé que no estás con ella es una locura Claro Porque nadie puede saber algo que no es Por supuesto Pero para vos sabés vos sabés bien que Janina o sea no es una persona que invente ni mienta ¿Eh? Pues no, pero por eso ¿Qué están diciendo? Que es mentirosa No, no, por favor No pueden malinterpretarse No, no, por favor Pero de repente tampoco es Santa María Teresa de Calcuta No, no Son dos cosas diferentes A vos te cae pésimo Janina Lator No, no me cae pésimo Yo estoy hablando de que Janina no es una periodista y no informa hablando sin saber Entonces tal vez ella tenga una versión Bueno, pero por ahí fue su opinión de lo que pasa en una pareja nueve meses separados Pero bueno porque son parámetros de Janina que son poco viejos de la pareja digamos la verdad Cada pareja es inclasificable Inclasificable Más aún la pareja de Tiri me consta y Mimi por completo porque no dependen de la cercanía física Bueno, bienvenidos Hay parejas que tramitan su cercanía física de otra forma Se maneja Es real Igual no quiere decir que no la necesite No Pero lo que yo digo es muy difícil cuando te dicen yo sé que no estás eso es una locura porque yo banco todo sé que vivimos en una sociedad donde incluso hasta mis padres me dicen che, ¿cuándo te juntas otra vez? Porque está hace 60 años que están juntos y yo soy como la oveja negra que vivo viajando y esto y lo otro y digo, pa, tranquilo viví 12 años todos los días con Mimi todos los días y hemos hecho un día juntos 12 años no 6 días 12 años entonces bueno fueron años Se conocen y le encontraron la vuelta también Sí, pero basta de encontrarla la vuelta Sí, hay que disfrutar un poco más Llega un momento que a veces vos querés compartir muchas más cosas Yo no soy un pibe de 20 años entonces es lindo a veces cuando Tengo ganas de estar juntos Sí, tengo ganas de estar juntos Ella también Sí, y tener una calidad de vida más o sea, poder compartir con alguien es hermoso El día a día Claro, entendés que esas cosas que se perdieron Ahí reapareció Mimi Mimi acá estamos otra vez Estaba justo hablando de todo lo que te necesita acá, Tirri Sí, pero en un momento escuché que dice que se perdieron algunas cosas o sea, yo creo que hay cosas que cuando son verdaderas nunca se pierden ni siquiera a pesar de la distancia o sea, yo siento a Luciano más cerca que nunca tú vienes que hay gente que no tiene el ego y tú la sientes cerca y se versa yo siento a Luciano así o sea, para mí no cambió nada nosotros vivimos 12 años bajo el mismo techo lo conozco más que su propia madre va a ser todas por las etapas de su vida sombras luces mucha oscuridad y lo voy a seguir apoyando siempre y no siento yo siento que lo veo mañana y va a ser todo igual o sea, nada va a cambiar obviamente que yo no soy la loquita la celosita pero si le tengo que pagar el caso alguna se lo paro porque las mujeres por más que esté la banderita del feminismo hay mujeres que son una atrevida y no van a cambiar jamás y eso yo no me lo voy a montar a mí me encanta la Mimi que va contra las atrevidas la recontrabanco esa Mimi o sea, obviamente Mimi vos o sea, tu estilo es siempre decir lo que pensás eso me parece espectacular ¿con Fío todo bien? ¿con Fío de 10? ¿con Fío de 10? ¿con Fío de 10? ¿con Fío la bailarina? sí, sí, sí no, pero ¿no se había quejado de algo Mimi que no te había gustado de Fío? no se han buscado no, no, no te juro que de Fío no yo me acuerdo que uno dijo algo como no me gustó mucho que Fío tal cosa me acuerdo un día que lo dijiste no, pero lo dijo en modo de joda ahora que estamos bien ¿cómo te cae Fío? no, Luciano, tranqui no te voy a dañar tus certames ya, tranquilo está todo bien bravísimo he hablado por ella ¿y hay alguien que le quiero preguntar? yo siempre aconsejo a Luciano oigan esto y no se olviden todas todas van por el el pez grande el pez grande en este caso Marcelo Marcelo Luciano sería el pez globo que ese pez globo yo lo saqué de África cuando estaba muy devastado y lo hice bien bien gordito para que venga cualquiera o ser Luciano el primo de Marcelo a querer venir y acaparar entonces él sabe porque yo lo pongo claro ninguna mujer hoy en día se va a fijar en Luciano por él ser Luciano yo se lo dije porque lamentablemente el poder y la fama es así y Luciano yo me enamoré de él y él sabe por qué me enamoré de él porque él es un buen tipo un tipo educado un tipo con clase un tipo que siempre me ha cuidado un tipo que siempre está pendiente de mí no es un mujeriego yo nunca tuve realmente problema con Luciano en el momento que arrancamos la relación por mujeres sino por una decisión que él tenía ustedes lo saben que era el alcohol estoy muy orgullosa de él porque lo dejó por él le hizo clip también se lleva mucho de mí y es un tipo que también él sale de bailar y a la primera persona que llama con todo el teléfono explotado es a mí diciéndome todo y nos morimos de risa por un episodio que pasó que de verdad ya si usted lo cuenta parece tremendo lo que pasó no, no ustedes no saben lo que me pasó yo me quise poner una idea de que me la mandó ella a estar en blanco y negro y en un momento me estaban poniendo el blanco las chicas que las amo de maquillaje a full a full y me dicen prueba de piso y salgo tipo el fantasma de la ópera pero no era yo y Marcelo me vio por el monitor y yo lo conozco tanto yo lo conozco tanto que no me agarra el chato y Fede y viene Silvio y me dice ¿dónde está el tirri? soy yo el tirri no me conocía nadie entonces dije saque el mesto ya un laburo de una hora y media y ahí salimos con la idea de los bigotitos del bigote pero no era yo claro y qué sentís cuando la escuchás a Mimi diciendo todo esto no, es que la verdad que me conoce mucho la verdad que ella siente es muy raro a veces yo a veces digo que tiene el tercer ojo porque a veces yo hago cosas que digo ¿será que ya? y me dice escúchame tenés cuidado cuando vas a hacer esto porque tal cosa y digo pará me estás mirando o sea es como que hay una simbiosis muy linda y muy genuina que al principio no era así porque bueno esto lleva a través de años y hoy en día es lo que yo digo yo quiero estar acá es más yo le permití ir a buscarla al aeropuerto con un regalo así que estoy muy feliz por ahí le puso una camarita por ahí le puso Mimi te vamos a estar esperando con los brazos abiertos te espero por acá también nos tenemos que ir que me digas una palabra de una persona te voy a dar un nombre vos decime una palabra Milet te voy a decir un nombre Milet Milet ¿qué dijo? creo que una hija de puta no me cae bien Milet con Milet he hablado he hablado varias veces y me parece una muchacha súper linda súper educada si no sé realmente cómo ten Marcelo y ella hoy creo que también y tengo muchas ganas de conocerla de verdad y mejor que le caiga bien a mí mejor que le caiga bien a mí Mimi te esperamos con los brazos abiertos te mando un abrazote un beso amor beso acá de tu amor te esperamos te esperamos beso enorme chau hermosa Mimi me encanta cuídala Mimi mira lo que te digo cuídala sí cuídala vení vamos a bailar un tanguito así nos despedimos bailando un tango ahí está momento terrible pero veo yo no sé bailar muy en tango pero me va a bailar dime que ayer vamos solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena consecuente yo soy algo mi querido como no quisiste a nadie vamos hasta acá llegamos me di el gusto ahora con el tirri esta mañana yo juego de remenches cuando vos pobre percanta ganó